Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex si es tremenda porquería Pero que carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Subió el gistro debajo de la falda Pensá que el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca sabe amargar Voto el novio prefiero estar soltera Voto el novio prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre estoy loco Tomando en la cartera De la hija puta fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse de un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche anda peligroso Ella no es mi esposa pero la esposo Me lo vio y dijo ay, qué venoso Wow baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir, voy a ir Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir, voy a ir Ay, hoy yo no llego a casa de mi mai Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, tachumbo al mie con una gota Y si es que fuera viña del mar Ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamo y la gata no se rieca Chambonean pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendos No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers Mi ex de mediche Quiere que me encapriche Pa' que me la chiche Chiche Hace tiempo le pagué el switcher Pa' que sea biche Le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertarle en otra cama Que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Que es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rau y Bright Ay, vamos pa' la cama, dime que hay No te quites, no te quites, no te quites No te quites, jeje Somos los bellacos